Hola, ¿cómo les va? Un gustazo poder estar con ustedes. Comienza esta transmisión desde el Estadio de Gran Canaria. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto. ¿Qué empecé? Histórico parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. El complicado conjunto de las palmas contra el Hall City. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado. No por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Así se para el Hall City. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Marito, este barrio de Siete Palmas nos recibe en el Estadio de Gran Canaria. ¿Recordás algo de este estadio? ¿Lo visitaste alguna vez? Guau, si me acuerdo. Nunca gané ni empate siquiera. ¿Qué equipo tenía Las Palmas? Pero realmente íbamos a disfrutar. Las Pampas le llamaban, ¿te acordás? Porque estaba lleno de Argentina. Porque estaba lleno de Argentina. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Cancelo! No creo que este haya sido el final que esperaban. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! A sacar desde el fondo ahora. Rubén Castro. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahí va la pelota y pinta bien. Tipo Mabel que topo la sacó la arquera de la Danger Zone. Corner en corto. Balón que va el segundo palo. Aleja la pelota de su portería. ¡Era buena la volea de Viado! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Buena pelota regalada. ¡Gol Paz y puede ser! A ver si la cruza. ¡El pase al palo lejano! Ha conseguido despejar la pelota. Rápida transición al ataque. Rápida transición al ataque. Trabajo en conjunto hizo posible que evitaran la contra. ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Han regalado la posesión! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! ¡Pero con tiritos así no le hacen daño a alguno! ¡No! Rubén Castro que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Ruiz de Galarita buena pelota entre líneas hay chance bueno lo han intentado pero no puede ser maneja la pelota y se acerca al arco rival pero que digo gol fue un golazo un gol que no sube al marcador mirá todo como se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera muy buen balón a la espalda de la defensa atinto con el pase bueno muy buena recuperación de pelota buena entrada la verdad Fernando que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir en gol supera su marcador han llegado muy bien a quedarse con la pelota Rubén Castro sigue sin parar gana Terrino llega bien y lo puede hacer el cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido fácil recuperación del balón bueno levántense de su asiento estírense un poco aún nos hace falta gol se termina en los primeros 45 este partido era parejo en la previa ahora que llegamos al final de la primera parte nos encontramos con que la previa tenía razón también en el trámite ha sido parejo si está todo muy parejo ya veremos a ver lo que pasa a continuación y bueno tenían prisa para arrancar el segundo tiempo ¿no? regalado el balón le está intentando por el costado ahí está levanta la bucha Rubén Castro gol ahí lo tiene en el abre loto llegó te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas y es que seguimos con el partido 1-0 y después de la entrada la pelota lateral esto puede terminar en gol esa pelota es buena cuidado y este chico a donde le quiso pegar pregunto nada más de la bella Ruiz de Galarrita grumpo si puede ser ahí se viene el cinto a ver en qué termina esto quiso anticipar el pase se encontró adelantado claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside pase bastante peligroso llega cortando bien y recupera Full City que quiere hacer daño por la banda ¿será que se viene el gol ahora? y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente llegó la bochalar y la rechazan hay calidad de mágico detrás de ese pase era buena la volea desviado la oportunidad de pegarle de volea era muy buena pero el tiro fue terrible Ruiz de Galarrita ahí van los pelotas en el área sigue con la pelota cuidado que pueden terminar en gol gran vuelo del partido ahí se les fue la bocha quedan 15 minutos en este partido perdieron la pelota cuidado con el que puede ser ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco esa pelota el traveseño y este equipo que sigue buscando ese gol que marque ya el resultado definitivo estaba bien para meter el centro pero cae en el arquero esa pelota se va por el costado y lateral ha decidido el entrenador realizar un cambio quedan pocos minutos este partido es una maravilla Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo, lindo el ambiente lindo el espectáculo yo creo que así el fútbol siempre gana una pelota regalada son los cuatro minutos y esto se acaba se asoman y la ve clara ojito es una gran bocha es fácil la pelota tras ese camisazo pero un peluchito le tiraron el árbitro central adiciona dos minutos más sin problemas el balón por el arquero caminando llego a esa pelota ese es el pitazo final se llevan el premio que llegaron a buscar y vinieron a ganar el partido sencillamente y se lo llevan un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente toxicamente con un buen partido aquí hay que preguntar de la victoria hay que preguntarle en el caso y allá y y y y Gracias.